Como falta de cultura y respeto a los monumentos de nuestros artistas, fue calificada la acción cometida por sujetos no identificados, que a solo tres días de inaugurada le partieron un dedo a la estatua de Peter Manjarrés ubicada frente al terminal de transportes. Por lo que veo, fue falta de cultura primero de la ciudadanía, y pues sí, vándalos como siempre, que no tienen cultura y lo que solamente hacen es hacerle daño a las cosas que traen el turismo a la ciudad de Vallenata. ¿Usted cree que ese es el material que se debería escoger para hacer este tipo de monumentos? Pues es el material adecuado, pero le hace falta muchas cosas para que pueda ser un material un poco más resistente. ¿Qué mensaje le enviaría usted a la ciudadanía, a la comunidad vallenata, para que esto no ocurra? Pues que cuidemos nuestro patrimonio, más que todo, que es nuestra cultura, que cuidemos nuestros monumentos, nuestros parques, nuestras cosas, para que más adelante esto sea lo que llame la atención del turismo y de la gente de afuera. Opinan los vallenatos que es un peligro que corren al acercarse a la estatua ante la afluencia de vehículos y no haber una señalización de acceso peatonal.